Bien, pues estamos listos y preparados, nos vamos con Salvador Grimaldo porque tiene una entrevista especial para todos ustedes. ¿Ya estás listo? ¿Preparado? Muy bien, adelante. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bien, estoy muy contento de estar aquí con ustedes, Salvador. Arriba, corazones. Gracias por el espacio y aquí promocionando este álbum llamado Lo Nuestro. Perfectísimo. Oye, estábamos platicando hace un momentito fuera de cámaras y me contabas que son 10 temas. Estamos de tu autoría todos. Así es, son 10 temas completamente escritos por mí y son tres en colaboración con el autor David Novoa. Es un autor jalisciense. Pero en sí la producción y los 10 temas son de mi autoría. Y pues emocionado, emocionado con este primer bebé, emocionado con este proyecto y esperemos que a la gente le guste bastante. Seguramente le va a gustar. Estamos viendo por ahí en la pantalla la parte del video del sencillo. Sí, este fue el primer sencillo. Se llama Me Quedé. El video lo grabamos en Tecomán. Fue una gran experiencia y fue mi primer sencillo de este álbum llamado Lo Nuestro. Se llama Me Quedé que salió el 16 de agosto. Perfectísimo. Oye, está padrísimo. Estamos viendo, la verdad, qué padre. Ika Barzan, un hombre que de pronto así como que digo, ah, caray, no es muy común. Y bueno, yo quiero que tú nos cuentes, eres de Guadalajara. Así es. Soy de aquí de Guadalajara. Bueno, Zapopan, ya es zona metropolitana. Ah, son totalmente. Soy de Zapopan. El nombre, obviamente, Ika, me pasó contigo cuando llegué aquí al foro, que decían, ¿dónde está la chava? ¿Quién es? ¿No? Pero no, obviamente, pues me estoy dando a conocer, todo el mundo piensa que es una mujer, pero es un nombre oriental. Ika significa luz para los demás. Órale. Es por eso que adoptamos. Y Barzan es el apellido, o son mis apellidos, es el conjunto Vargas Sánchez. Oye, padrísimo. Y por eso juntamos Ika Barzan. Bien. Pues la verdad es que está increíble. Estamos ya por ahí escuchando y viendo un poquito acerca de este video de Me Quedé, que es como se llama. Y bueno, la verdad es que está muy, muy padre. Seguramente te va a ir muy bien, porque lo que es hecho en Jalisco es bien hecho. Y más con la herencia que traes desde Japón, seguramente te va a ir increíble. Ika, estoy seguro que sí será. Gracias por estar con nosotros. Sabes que esta es tu casa. Y por aquí te vamos a tener muy seguido, porque para nosotros siempre es un privilegio. Muchísimas gracias, Salvador. Y claro que sí. Y espero les guste. Nada más quiero invitarlos a que me sigan en todas mis redes sociales. Claro que sí, adelante. Ika Barzan, oficial en Facebook. E Ika Barzan en todas las redes sociales, plataformas digitales, en YouTube. Y apoyen mucho, denle mucho amor a Tú Eres el Motivo. Es el segundo sencillo que ya está en las redes sociales. Ya llevamos casi arriba de 20 mil reproducciones. Entonces, apóyenlo, apóyenlo bastante. Y les va a gustar mucho. Seguramente. Ika Barzan, luz para los demás. No lo dejen de seguir. Vámonos con Ceci hasta el otro lado del estudio. Vámonos para allá. Vámonos a un corte y regresamos. No se vayan, porque seguimos con más para ustedes, aquí en Arriba Corazón.